En lo que se refiere a la posición gremial, hemos planteado una flexibilidad con respecto al 40%. Lo que no sabemos es si puede modificar la propuesta el gobierno en representación del Ministerio del Trabajo del 34,6%. Digo, no sabemos porque no hay poder de decisión en la interlocutora que en definitiva es el Ministerio del Trabajo. Esto nos preocupa porque quiere decir que hay una decisión política por encima de lo que puede ser una negociación. Y si es la intención de sostener un decreto de gobierno, quiere decir que estamos ante una situación de que por más que flexibilice la posición gremial, si es el 34,6% vamos a seguir rechazándola por insuficiente. ¿Qué se puede flexibilizar? ¿En vez de hacer el interés parte, recomiendo que sea en dos? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Nosotros pensamos que tener un porcentual que tenga que ver cercano al 40% en lo que se refiere a los números, y en lo que se refiere a los pagos, pretendemos que sean en dos partes, y especialmente el segundo pago antes de junio para que ingrese al salario intermedio de lo que significa la guinal. Juan, ¿no se descarta la posibilidad de que las partes queden liberadas si no se llega a un acuerdo? Eso es lo que solicitamos, lo solicitamos por nota, y también ahí ponemos que si hay esta flexibilidad de parte de lo gremial, que nos garanticen con una cláusula de gatillo, lo que se refiere a lo posterior que antes estaban planteando una cláusula de consideración que era para el mes de septiembre. Si eso ocurre, nosotros creemos que en situación de pandemia, esto nos puede correr directamente a un fin de año, tanto lectivo como calendario, sin posibilidad de poder reencomponer el salario para esos tiempos, con la situación que se está sumando mes a mes y de esta manera. ¡Gracias!